Hoy en Influencer, Daniel Tirado. Hoy estamos con un invitado especial, Daniel Tirado, más conocido por sus viajes a través del mundo, pero hoy él está en su viaje más importante, que es el viaje al interior. Así que, Dani, bienvenido. Compartir cositas bonitas. Es que veo como, Dani, como que los influenciadores compartiendo tanta basura en las redes, sabiendo que el que tiene la posibilidad de influenciar personas, hay que empezar a influenciar cositas bonitas. Entonces, más que todo, como es el cambio que tengo. Dejar de mostrar solamente el selfie mío pagando bueno, y si no, como hay muchachos, cositas que nos sirven a todos, porque si crecemos todos, pues, mejor que uno solo. Dani, podemos decir que te diste cuenta de la responsabilidad que tienes a través de las redes y de toda esta comunidad gigante que hace lo que dices, que cree en lo que dices. ¿Entendiste esa responsabilidad? Sí, lo veo como que los jóvenes creen mucho en el influenciador. Entonces, con los padres ocupados, trabajando, y los niños todo el día ahí con el celular, con el celular, es como que, uy, si uno como influenciador no hace algo, como por esas nuevas generaciones, esto cada vez va a ir peor, porque son el futuro de estas generaciones y están los pelados que no quieren trabajar, no quieren estudiar, no quieren hacer nada, están con cara de pofón en la casa. Entonces, uno como influenciador es bueno a mover todas las nalgas. Te voy a decir una cosa, ¿tú fuiste el primer influenciador antes de que la palabra influenciador existiera? Cuando empecé con Viajando sin Papel Higiénico, si eso fue en el 2008, no existía la palabra selfie, no existía la palabra influenciador, no existía la palabra youtuber, hacíamos videos en internet y la gente decía como estos patos que están haciendo en internet, era como que no lo entendía. Y ahora mira todo lo que hemos logrado. Estamos pasando por acá, por algo muy significativo para ti, para tu vida, para tu viaje interior, para todo lo que has hecho, que es la escalada. Yo creo que es importante encontrar la pasión en la vida, el juego, el adulto de jugar. Para mí es la escalada, para alguien puede ser los mandalas, puede ser lo que sea, pero encontrar ese momento donde uno sale de la realidad y se conecta con esa dimensión donde le llegan ideas tan bonitas. Es en el juego donde llegan como las ideas bonitas para luego sí materializarlas. Dani, ¿tú llevas escalando hace cuánto? ¿Cuánto tiempo? Más de 25 años. ¿Y hoy no ves la escalada igual que lo veías hace 25 años que empezaste? Con la misma pasión, pero ahora le tengo como más devoción. Ahora para mí es como un acto sagrado. Para mí ahora como si voy a escalar, cierro los ojos y es como... Es mi acto sagrado, es mi meditación, es mi iglesia. Hay que encontrar qué es eso que te apasiona, porque te apasiona tanto, te inspira y te inspira. La palabra inspiración viene del latín inspirit, te conecta a tu espíritu. Entonces, encontrar algo que te apasione demasiado, como para mí, esta belleza que tengo acá de deporte, y al hacerlo con pasión, te van a llegar muchas cositas de tu vida. ¿Podemos decir que uno nace con esa pasión o uno la va encontrando en el camino? Nacemos con ella y si nos ponemos a vivir la vida demasiado seria, se va desconectando. Porque yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, yo de chiquita, yo jugaba, mis juegos siempre eran maquillarme, peinarme, y yo me pongo a ver, y es todo lo que hago hoy en día, obviamente con más responsabilidad, con más seriedad, por así decirlo, pero eso que yo estoy trabajando y que he sido, es todo lo que yo jugaba cuando yo era pequeñita. Y me va a entender una teoría de eso que me dices, que creo, y es, yo creo que el propósito de vida, lo que llamamos como propósito de vida, es algo que se va construyendo, no es como que esto es lo tuyo, y depende mucho de lo que fuiste antes. Hay cosas que uno de pronto no se acuerda, no sé, tal vez chiquitico, tenías árboles de mangos y cogiste muchos árboles de mango, cogiste la habilidad de eso, luego a los 10 años, 15 años, de encontrarse un muro, de escalarlo, de escalar, sí, wow, lo sentiste muy rico, pues porque ya tenías esas bases, entonces el propósito viene mucho de lo que se hicieron, chiquitico, la tía te ponía a bailar y cuando menos pensaste que eres irse y te encantaba el baile, pero vino de las bases, entonces hay que encontrar esas bases o eso que te gusta hacerlo tanto, porque es la puerta de entrada a una vida más inspirada. ¿En qué momento como seres perdemos ese propósito? cuando nos ponemos serios y dejamos de jugar. O cuando nos importa mucho lo que la gente diga o cuando estamos buscando, no sé, satisfacer otras cosas que no sea a uno mismo, ¿no? Porque nos encargamos de darle gusto a tantas personas que al final uno dice, pero bueno, ¿y a quién le estoy dando gusto si soy yo por la que debo vivir? Que apaga esa chispa interna, los miedos, las dudas, y este es uno muy importante el que dirán. Tantas personas que, uy, yo quiero hacer tal cosa, pero qué pena esa pena hay que quitarla. La autenticidad es como de los valores más importantes de una persona, ser auténtico, auténtico es una persona intuitiva, si sos auténtico es porque estás mostrando tu versión. Y le pasa mucho al influenciador que mientras que la gente tiene un ego, un influenciador tiene doble ego, porque se va haciendo una imagen de lo que va haciendo, entonces el seguidor le dice, deja de decir palabras y cambia, deja de decir palabras y deja de tomarte, y van cambiando. Hacete lo que te dice el corazón, las cosas no son ni malas ni buenas, lo malo es no hacerle caso al corazón que te está pidiendo un cambio, cuando te pida cambio lo cambias, pero ser auténtico lo que te está tratando de llevar este. Las redes sociales han sido una herramienta buena, en cierto, sí, ha sido una herramienta buena para los seres humanos, pero también ha sido una herramienta de doble filo, porque yo siento que, yo siento que las redes sociales ha aumentado más ese miedo a nosotros, al que dirán. Sí, yo creo, Dani, que es como todo, todo sirve y destruye proporcional, las armas protegen y con las armas roban, entonces las redes sociales es una herramienta para unir, para tener amigos entre partes, para aprender, para muchas cosas, pero a la par, mientras que una población está creciendo, aprendiendo, hay una que está en chin, no digamos el resto de la palabra, entonces hay que utilizar las cosas bien, la inteligencia artificial, por ejemplo, para mí es lo más poderoso que me ha llegado en la vida, aprendí a escribir mejor, porque yo no le digo solamente, hey, poneme eso para las redes sociales, yo lo escribo, lo pongo, le digo que me corrija que es lo que corrigió, entonces aprendí a escribir, al aprender a escribir que gané más vocabulario, al ganar más vocabulario, hablo mejor, mientras que hay gente que simplemente con la pereza, los vuelve más brutos, entonces todo te puede o expandir o contraer. Depende de cómo veamos y que es como el fin que estemos buscando. La intención, la intención es poderosa ahí. Las redes sociales han sido para ti algo que te ha llevado a muchos lugares, muchos, o sea, muchas personas conocen de tus travesías, de tus viajes, de todo lo que ha sido Daniel Tirado en cada etapa de su vida, porque cada ser humano tiene tapas, hoy en día ¿cómo quieres usar las redes sociales y esa herramienta tan poderosa que tienes? Para atraer amor, solamente. Antes de cada publicación, incluso hasta los textos, me demoro por ahí cuatro horas cada texto, es como que bueno, esta palabra está bien, con esto voy a ayudar, con esto, si me cumple como todas las variables, con esto voy a ayudar, esto sirve, esto expande, esto ta, 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 listo, la publico. Si no, pero quiero quedarme varios días hasta sin poner nada. Entonces, es un vehículo para poder expandir lo que uno tiene en este momento y además de que como creo mucho en la ley del karma, pues si es dando que se recibe, hay que intencionar y dar cositas bonitas y eso mismo va recibiendo uno. El karma, qué palabra tan utilizada hoy en día. Te utiliza mucho. Sí, yo les cuento el karma, el karma y que muchos lo ven como algo negativo. ¿Qué es el karma para Daniel Tirado? El karma, para mí el karma es todo, la vida es karma, es una construcción mental de lo que uno tiene uno, lo que estás experimentando, esta persona acá, esta, esta, lo que te llegó, el problema, todo es una construcción de uno, como yo lo veo y como lo dicen la mayoría de religiones del mundo, incluso la católica, si le ponen a ver la oración de San Francisco, así es. Entonces, si es una mentira, el universo luego te engaña, si le fuiste en un negocio muy vivo con una persona, pues sí, te ganaste la platica, te felicito, pues luego, todo el universo te va a algo más grande que eso. Y la vida es larga. Y la vida es larga. Y uno recoge todo acá, en esta vida. Dani, estamos acá en un lugar muy especial para ti. Quiero que invites a todas las personas que nos están viendo qué pueden encontrar acá, cómo se van a sentir, mejor dicho, todo. Gracias, Dani. Esta es la represa de la fe, este nombre tiene bonito y compramos toda esta montaña, montamos acá una universidad de emprendimiento digital, enseñamos innovación digital, inteligencia artificial, redes sociales, creación de contenido, marketing, pero sobre todo trabajamos mucho a la gente del ser. Entonces, hacemos talleres de siete días donde aprenden esto y todos los días respiración, yoga, meditación. Es un retiro espiritual y a la vez de cosas digitales. Completo. El combo completo para que ustedes vengan. Todas las personas que hoy en día los jóvenes, la profesión que más quieren hacer, ¿sabías que es redes sociales? Redes sociales. O sea, hay un estudio que dice a los colegios qué es lo que quieren ser el 80% de los niños quieren hacer redes sociales. Y si yo fuera un niño también haría redes sociales. Y a mi niño que tiene seis años le enseñé ya tiene sus mini redes sociales. Es una locura. Una locura. Toca repetir la palabra. Tener una posibilidad de llegarle a personas gratis y no utilizarla. Ahí me preguntan, Daniel, pero no sé si estar en Facebook o en Instagram o en TikTok. Y yo le escogí a mi hijo en todos y en Facebook y en YouTube y en LinkedIn. Es exposición gratis. Entonces, independientemente lo que creen las personas producto digital, producto físico, quieran dar a conocer un mensaje, necesitan las redes sociales. Es como una constancia que antes tal vez no. Hoy en día no es como que sí o no, es necesario. Todo el mundo debería tener una buena presencia en el mundo digital. Con conciencia, respeto y mucha responsabilidad. Así es. Porque con gran poder hay gran responsabilidad. Así es. Gracias, Daniel. A ti, muchachos, gracias. Vamos a continuar disfrutando de este lugar tan espectacular que ustedes sí o sí tienen que venir a ver. este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. ¡Gracias!